Hola a todos, bienvenidos otra vez a nuestro momento de oración. Algunos pudieron ver, el día de ayer tuvimos una serie de inconvenientes técnicos que no hemos podido solucionar y mientras tanto vamos a enviarles estos videos pregrabados y ponerlos a las 8 en punto para que continuemos haciendo nuestra oración durante estos 10 minuticos a partir de las 8 de la noche. La idea es que nos conectemos siempre, que oramos todos juntos, que hagamos esta oración pidiéndole a Dios su misericordia, que aplaque esta peste, que pase su mano sobre las personas que ya han enfermado, pero también que pase su mano sobre las familias, sobre nuestras familias y sobre el mundo entero, sabiendo de su amor, de su omnipotencia y de lo mucho que Él nos ama. Entonces, bueno, para comenzar, démonos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la oración de Daniel. Es Daniel 9, del 4 al 19. Los que quieran nos pueden acompañar a través de, pues, haciendo la lectura desde sus Biblias. Entonces, Señor, Dios grande y temible, que guardas la alianza y la misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos obrado la iniquidad, hemos sido perversos y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos hecho caso a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro que llevan hoy todos los hombres de Judá, los moradores de Jerusalén, todos los de Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a que los arrojaste por las rebeliones con que contra ti se rebelaron. Oh, Yahvé, nuestra es la vergüenza en el rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Pero es de Yahvé, nuestro Dios, el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hayamos rebelado contra él. No obedecimos a la voz de Yahvé, nuestro Dios, andando en sus leyes, que por mano de sus profetas puso delante de nosotros. Y todo Israel traspasó su ley, alejándose para no oír tu voz. Por eso vino sobre nosotros la maldición y el juramento escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, por haber pecado contra él. Él ha cumplido su palabra, la que dijo de nosotros y de los jefes que nos gobiernan, trayendo sobre nosotros males tan grandes como no los hubo nunca debajo del cielo. ¿Cuál fue el hecho en Jerusalén? Vino todo este mal sobre nosotros, como está escrito en la ley de Moisés, y no hemos implorado a Yahvé, nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y reconociendo tu verdad. Por eso él lo Yahvé sobre este mal, y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Yahvé, nuestro Dios, en todas cuantas obras hace, pues no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, con mano poderosa, y te hiciste nombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos obrado impíamente, pero Señor, tu gran misericordia, aparta tu ira y tu furor de tu ciudad, de Jerusalén, de tu monte santo, pues por nuestros pecados y las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo, son el oprobio de cuantos nos rodean. Oye pues, Dios nuestro, la oración de tu siervo, oye sus plegarias, y por amor de ti, Señor, haz brillar tu paz sobre su santuario devastado. Oye, Dios mío, y escucha, abre los ojos y mira nuestras ruinas, mira la ciudad sobre la que se invoca tu nombre, pues no por nuestras justicias te presentamos nuestras súplicas, sino por tus grandes misericordias. Escucha, Señor, Señor, perdona, atiende, Señor, y obra, no tardes por amor de ti, Dios mío, ya que he desinvocado tu nombre sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Palabra del Dios, te alabamos, Señor. Continuemos con la oración que Dios le dio a Judit. Judit es un instrumento que tenemos dentro de la misión, y Dios le dijo que por favor todos los que podamos nos arrodillemos ante Él pidiendo su misericordia y haciendo la siguiente oración. Dios mío, mi roca, mi ancla, mi soporte, mi fortaleza, mi sustento, mi principio, mi fin, mi amo y Señor, único proveedor, mi calma, mi paz, mi norte, mi guía, Jesús mío, mi camino, mi ejemplo, mi salvador, mi sanador, mi consolador, mi verdad, mi Señor, mi todo, Espíritu Santo, mi luz, mi aliento, mi salud, mi descanso, mi consejo, Trinidad una y santa, en ti creo y en ti confío. Amén. Y por último, aunque no menos importante, vamos a rezar a Nave María, teniendo presente que la Virgencita es nuestra guardiana, nuestra capitana, la mamá que tenemos en el cielo y que Dios, el día de su cruz, de su muerte en su cruz, nos lo entregó como mamá a todos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No olvides continuar haciendo esta oración con nosotros todas las noches a las 8 en Punto Hora Colombia y además pues también te sugerimos si quieres continuar estos minutos de oración haciendo algunas de las oraciones que tenemos en nuestra página web www.missionioeros.com Ahí vas a encontrar algunas otras oraciones, el ángel de la guarda, la oración de sellamiento, la coraza de San Patricio y pues te invitamos a que continúes o extiendas un poquito esa oración que acabamos de hacer con tus oraciones y con tu familia en casa. ¡Chao!